El curso de formación energética y ambiental que organizamos desde la Fundación YPF junto con la Universidad de San Andrés, y esta es una novedad absoluta. Se han juntado dos universos, dos culturas, y uno lo podía ver en los mismos docentes, en su lenguaje, dos culturas muy distintas a las que no estaban acostumbrados unos y otros, y se reveló una gran complejidad. Son muy enriquecedores, sobre todo porque tenemos la mirada de personas que vienen de otras partes del país, que se dedican a otras actividades, y que todas ponen sobre la palestra este tema ambiental, que está bueno porque quiere decir que nos está importando. Esta perspectiva pluridisciplinaria que se planteó, me parece que es enriquecedora, porque uno a veces está acostumbrado, por la docencia, a estar en un ámbito mucho más endogámico, y esto la verdad que abrió perspectivas diferentes, porque los distintos expositores, como así también los distintos compañeros participantes de venir de lugares diferentes, de espacios diferentes de trabajo y de formación, la verdad que eso fue muy enriquecedor. Teníamos representantes de todas las provincias, los que nos permitió dar una mirada general, tanto de los sectores generadores de energía, como los sectores de mayor alto consumo, y los sectores del transporte. Me parece que abordar el tema ambiental, la educación ambiental y la energía, va a ser uno de los desafíos más importantes en estas puertas del siglo XXI. Te llena de esperanza pensar que uno no está solo en esto, y bueno, que hay un montón de gente trabajando y que cada vez vamos más, y que bueno, el camino se está abriendo y el futuro es esperanzador en ese sentido. Tener la oportunidad de trabajar con empresas como YPF, la verdad que es genial, es algo a lo cual nosotros apuntamos, este trabajo de sustentabilidad no se puede hacer sin empresas de este tipo y sin involucrar a todas las organizaciones, como hicimos acá. ¡Gracias!